El Banco Mundial prepara una ayuda de 170.000 millones de dólares en 15 meses para que los países puedan afrontar múltiples crisis, como la alimentaria y humanitaria provocada por la guerra en Ucrania, así lo anunció este lunes su presidente David Malpass. Cito en particular la inseguridad alimentaria y la crisis de refugiados vinculada a la guerra en Ucrania. Millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, han huido de Ucrania debido a los ataques de Rusia. La entidad financiera examinará durante las próximas semanas un nuevo paquete de ayuda de aproximadamente 170.000 millones de dólares, repartidos en 15 meses entre abril del 2022 a junio del 2023, precisó. A modo de comparación, la Junta Directiva de la Organización aprobó en el 2020 el desembolso de 157.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El presidente del banco también mostró preocupación por el endeudamiento de los países pobres. Dijo que prevén que la crisis de la deuda empeorará en el 2022 y también señaló que estos países sufren una tensión financiera fuerte. En total, el 60% de los países de bajos ingresos ya se encuentran sobreendeudados, en alto riesgo de sobreendeudamiento. La semana pasada, el banco volvió a pedir que se mejore el marco del G20 para la reestructuración de la deuda y sugirió establecer un cronograma que permita al Comité de Acreedores suspender los pagos del servicio de la deuda y los intereses moratorios ampliando la elegibilidad de países que podrían aplicar estos beneficios. También recomendó involucrar a los acreedores privados en el proceso de reestructuración de deuda. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, los países ricos del G20 ofrecieron a las naciones pobres una moratoria en los pagos de la deuda hasta fines del 2020 y, posteriormente, lo prolongaron hasta fines del 2021. En paralelo a esta iniciativa de suspensión del pago de la deuda, en noviembre del 2020 crearon un marco común para reestructurar o incluso cancelar la deuda de los países que lo solicitaran. Pero por ahora, los acreedores privados, en particular los chinos, lo están frenando. Para Noticias 12, Luisa Centeno.